Estamos muy contentos una vez más, año a año, de poder brindarles este beneficio re importante a los niños en esta etapa tan importante como es el inicio a primer grado. Por eso es que en esta fecha siempre estamos recibiendo los certificados de inscripción a primer grado que manden los papás, los pueden mandar al WhatsApp que tenemos en tarjeta, que es el 3404-514-297 o acercarlo personalmente a las oficinas. Entonces nosotros lo registramos y ya lo anotamos para entregarlo el día 16 de febrero en la localidad de Galvez y el día 17 de febrero aquí en San Carlos. ¿Es un beneficio con el que cuentan todos los hijos de aquellos socios de la entidad? Sí, en realidad específicamente el beneficio es a los hijos de titulares de tarjeta mutual cuyas cuentas estén activas, entonces anotan a sus hijos y van a tener un importante beneficio, es un completo kit escolar donde tiene muchas cosas interesantes para los chicos y son las que les solicitan en el inicio a su primer grado. Claro, siempre hablamos acerca de esto, que cuando se arman estos kits se consulta antes sobre la lista de los requerimientos, así que es realmente muy completo y es puntualmente lo que necesitan para comenzar la primaria. Sí, exactamente, por ahí hay papás que ya a esta altura le han comprado algunos útiles, aparte por la ansiedad de que su hijo comience en primer grado, pero sirve también como reposición en el momento cuando se les vayan terminando, pero por eso estamos muy contentos de brindarlo y bueno, esperamos a todos los papás y mamás que no se olviden, tienen tiempo hasta el 11 de febrero para presentar su kit, así que ya van a quedar todos anotados. ¿Únicamente el certificado de escolaridad? Exactamente, es un certificado de inicio a primer grado, no sería el certificado de egreso de jardín de infantes. La última, aproximadamente, ¿tienen idea cuántos kits entregan año a año? Sabemos que son muchos los chicos que se inscriben. Sí, exactamente, bueno, a hoy ya tenemos aquí en casas en San Carlos más de 30 inscriptos, pero vamos recopilando, seguramente cuando en febrero reabran las escuelas, ahí ya nos vamos a encontrar con el mayor del número de los certificados, pero generalmente entre 200 y 250 cada año brindamos a los niños para el inicio de primer grado. Bueno, Lucy, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a todos y gracias por visitarnos en La Mutual.